¿Cómo se siente aquí? Aquí, en la calle Providencia, que ahora es calle Pellín Rodríguez. Pellín Rodríguez, esquina Martín Quiñones. ¿Qué recuerdo? Bueno, si tú miras alrededor, donde quiera que tú miras por ahí, yo por lo menos, y sé que mis tíos también vengan algo de papi, porque ahí en esa esquina yo desmente estaba buscando el cabrón mío, mi papi era el que me decía cómo eran las cosas y siempre sobraban tornillos. Allí en aquella esquina había un rancho de caña, porque imagínate. Entonces, este, bueno, si vivía en la calle, ahora se llama Pellín Rodríguez. ¿Cómo fue eso que era de caña? Un poco de caña, no era. Para beber, pitón, bueno. Te traban en él y te lo sacaban en noviembre. La verdad que lo que había era para los viejos. No, no. Ese está inventando. Eso decían que era caña, pero no era para los viejos. Oye, Pellín siempre fue de pueblo, ¿verdad? No fue una tinta que vivió de esto. Mira, ahí estás viviendo un ejemplo. Siempre la gente viene y a preguntarte. Amigos de Pellín. Los locos oyes de papi son mí las que si Pellín lo recuerdan por alguna oposidad o por alguna... Yo tengo una anécdota... No. Yo tengo una anécdota de Pellín. De aquí. Pellín me decía... ¿De aquí? Pellín me decía... Ali, yo no sé, pero a veces yo me como a pensar... Que lo... Para mí que visitaban mucho... ¿Oye? Pellín. Ahora que él está por allá arriba, ¿qué diga? De la Pellín. De la Pellín Rodríguez. Precisamente, en esa canción, en esa canción que tú estás oyendo, La persona dice, duérmese mi niño, duérmese mi. Esta es la señora que está aquí. Esta es la señora que está aquí. Esa que tú oyes ahora es esta señora que está aquí. Escucha, escucha. Esa que tú oyes ahora es esta señora que está aquí. Escucha. Haciendo el cora. Llorando y toma una estrella de cine. Wow. Tremendo. Si usted acompañaba a Pellín en esa canción. Si, si. Si. Si usted es una cantante profesional. Alicia Rodríguez. ¿Qué yo? Sonia López. No, no, no. No, no, no. No lo que tú es. Rodríguez de Gracia. Una pa' allá. Una hija de Zenón en Tomasita, como decía papi. Que dio la bendiga. Que dio la... Si, mi poeta. Cánteme una estrofa, cánteme una estrofa de esa canción. Ahí, para ver... Mira, a ver por donde va. Se fue perdiendo poco a poco este cariño, ahora los dos nos abrazamos a llorar. Duérmase mi niño, duérmase mi amor, duérmase en pedazos de mi corazón. Con eso se llama el reportaje de Paraclave Sonsalsa.com, la familia Pellín, estos son los de verdad. Recordando a Pellín Rodríguez, su hijo y su...